Regreso enseguida, guardaré mis libros. ¿A dónde van a ir? En Cúrtulús hay una casa. Iremos a verla. Pero ese lugar está muy lejos. ¿Por qué hasta allá? Las rentas no son muy caras. La casa se ve bien. Querida, hay muchas casas por aquí. Qué mal, ¿la quieres alejar de mí? Pero madre, no es tan lejos. Son 30 minutos. También queda cerca de mi escuela. Qué mal no tiene trabajo. Sería fácil encontrar allá. De acuerdo, si tú lo dices. Pero me gustaría que buscaran por aquí. Madre. No te molestes. Vendré a visitarte todos los días. Nos vemos. Cuídense, hijos. Hasta luego, señora Sephi. Qué mal, mira esta habitación. También entra la luz del sol. Ah, mira. Ponemos la televisión aquí. Y justo enfrente pondremos el sofá. Oye, qué mal. Después haremos el té y nos sentaremos a ver la televisión. ¿Y en dónde piensas trabajar? Qué mal, ya. No te hagas el chistoso, vamos. A ver. No te hagas. ¡Suscríbete al canal! Es pequeña, pero muy acogedora. Sí. Ya lo verá. Es un buen vecindario. ¡Ay! Me quedaré con ustedes unos días. Bueno, si a Kemal no le molesta. No seas tonta. También es tu casa, lo sabes. Señora Zebji, sé que no está de acuerdo, pero estoy seguro de que le encantará al verlo. Madre, si quieres te puedes quedar en nuestra casa. Por unos días. Hay mercados, tiendas, estilistas. ¡Ay! Los estilistas son buenos. Ya no tendrás que preocuparte. ¿Por quién será tu estilista, cuñado? Estás loca. Podemos empezar a empacar ahora, a bajar. Por cierto, tenemos que acordar la fecha para la boda. Está bien, cariño. Bueno, ya fue suficiente. ¡Berat! ¡Berat! ¿Cómo estás, señor Zebji? ¿Vas a tu casa? ¿No es muy temprano, hijo? Le pedí permiso al patrón. ¡Oh! A Kemal también se lo pidió. Tu patrón es muy amable. Fueron a buscar una casa. ¿De verdad? ¡A Cúrtulos! Si por aquí hay muchas casas, no sé por qué van hasta allá. Se la quiere llevar lejos. Tal vez puedas hablar con ellos. A ti te escuchan. Bueno, me tengo que ir. Verat, te lo suplico, habla con ellos. Haz que se queden aquí. Sí, lo haré. Cuídese. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Amigo, orejas de conejo de nuevo. Gracias a ti no tengo fotos decentes. Algún día se lo enseñaremos a nuestros hijos y nos reiremos. Tú te reirás. No tengo fotos que pueda mostrar gracias a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a Allah! ¿No tienes otra para mí? ¿No tienes vino, verdad? Como sea. Igual puedo tomar la cerveza entonces. Fui a la estación hace un momento. Dijeron que estás descansando. Y que mal te suple. Ya veo que lo sabes todo. Te lo dije. Te quitará todo lo que tienes. Primero bajar. Ahora tu trabajo. Están buscando una casa. Eso también lo sabes. ¿Cerca de aquí? Muy lejos. Fuera de aquí. Se mudarán cuando se casen. Ellos nunca se casarán. No lo permitiré. No sigas así, por favor. Ya hemos perdido mucho tiempo. Es hora de moverse rápido. Manos a la obra, muévete. Te juro que nunca se mudarán a esa casa. Nunca permitiré que ellos se casen. Haré lo que sea para eso. Pero también tendrás que ayudarme. Mira, si nos mantenemos juntos, nadie nos podrá detener. Esta farsa termina ahora. Bajar y que mal regresarán a donde pertenecen. Pero no puedo hacerlo sola. Verá, tienes que ayudarme. Escucha. Haz todo lo que te diga. Y bajar será tuya. Te lo prometo. Entonces, si hago todo lo que tú me digas, ¿Bajar será mío? Claro que lo será. Bajar es tuya y que mal será mío. Los dos regresarán a donde pertenecen. No nos tocará perder. No esta vez. Vamos a ganar. Entonces, ¿lo haremos? Brindemos. 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 ¡Gracias!